¡Buenos días chicas! Mirad, ya tengo preparado el desayuno, leche y krispies, por aquí mi cafetito y Ainara ya se despierta. ¡Buenos días! Y nada, vamos a desayunar, que hay cole. Y mirad, por aquí se está terminando de exportar el vídeo de hoy. Y nada, vamos a desayunar para no llegar tarde. ¡Buenos días chicas! Son las 10 menos 20, ahora mismo estoy limpiando la planta de abajo, porque Abraham está apañando lo de la ventana, lo que os dije, el moho ese que se hace debajo, el hongo. Y lo está dejando súper súper bien, lo está picando, va a dar una pasta ahora y eso. Y estoy barriendo, ya os tengo subido, bueno, programado el vídeo de la compra de Mercadona. Y nada, voy a terminar de limpiar aquí abajo y tengo que ir hoy al ayuntamiento a hacer unas cosas. Y nada, mañana es el cumple ya de Ainara. Y bueno, pues mañana irán a comprar la tarta, porque no me cabe en la nevera, es imposible. Y eso. Y nada, me voy a liar a limpiar. Bañamos todo lleno de moho, toda la ventana. Que esto sale cuando no hay ventilación en las paredes. ¿Por qué? En la casa, en la habitación. La humedad condencha se va cogiendo el yeso y el moho ya sabemos todos que es una especie de hongo que se va metiendo, incrustando y va matando el yeso. Maneras para hacerlo y quitarlo. Cogemos una espátula, yo he picado primero con un martillo, un cincel, lo vamos quitando hasta que vamos quitando el yeso, lo que se mueve. Lo vais a ver que se quita solo. Lo negro, lo negro, eso. Lo negro, el moho. Luego lo cogeis en la espatulita de esta, de pintor de toda la vida, y le vais dando así hasta que va saliendo... Como raspando. Todo lo malo, lo blandito. Se deja esta parte aquí, para que veáis cómo se va quitando. Hasta que veáis que ya va cogiendo el color natural del yeso, el blanco. Se ha quitado el moho. Y debajo de la ventana igual. Tenemos dos soluciones, que es, os damos un cordón de silicona luego por aquí, o luego lo que voy a hacer yo. Yo lo voy a rellenar todo de pasta de pladur, primero. Lo voy a dejar que seque. Luego le voy a dar una pastita más fina, que sería como el yeso, para dejarlo para pintar. Pero luego vamos a dar un producto anti-moo, que se da... Que lo venden en todos los sitios de pintura. Para que no vuelva a salir. Efectivamente. Le damos una manita de anti-moo, y le dejamos que lo chupe bien, y cuando esté seco ya se puede pintar. ¿Volverá a salir? Probablemente. ¿Cómo hay que hacer que no salga? Una de dos. O a las ventanas que compréis, las compréis con solapes, que solapes bien la pared para que no vuelva a pasar. O ventilar bien la casa, que casi nadie, o no sé por qué últimamente no se hace. Siempre por la mañana hay que abrir las ventanas para que corra aire y ventile. Y de esa manera, pues no volverá a salir. Ahora después os pasaré una foto de cómo ha sido, cómo estaba la ventana, cómo se ha ido haciendo y cómo quedó al final, ¿vale? Bueno, chicas, y mirad, ya tengo el suelo fregado. Ahora os he ido picando, me queda nada más de fregar el baño, y ya estaría. Y nada, os lo he explicado muy bien, por si vosotros acaso tenéis problemas con eso, con el hongo ese. Y nada, voy a seguir fregando. Y bueno, chicas, me da... Bueno, chicas, sí, ya estoy en casa, son la una y media, y hoy Ainara salen las dos. Así que nada, voy a hacer la comida. Ainara tiene lentejitas de mi madre, y nosotros voy a hacer unos pimientitos fritos y unos libritos rellenos de jamón y queso. Y empanados. Mirad, por aquí tengo ya la sartén, le voy a dar caña para freír los pimientos, me queda echarle sal. Por aquí tengo queso, jamón, más queso de este, semicurado, por si acaso me hace más falta. Y por aquí tengo los libritos estos de lomo, que ahora los rellenaremos. Creo que ya os lo enseñé en un blog anterior, como los hago, así que nada, lo voy a hacer. Mirad, ya estoy friando los pimientitos, me quedan otros pocos aquí. Aquí tengo huevo batido, el pan rallado con ajito y perejil, y por aquí ya tengo los libritos, ¿veis? Rellenos de queso y jamón. Así que nada, lo voy a hacer. Mirad, me queda esta tanda nada más de freír. Estos ya los tengo fritos, los rebozo en huevo, pan, y los echo a freír en aquella sartén. Acabo de poner también la mesa. Bueno, me falta el postre, pero como la voy a hacer manzana y naras, se lo parto a lo último. Y os voy a enseñar cómo han quedado las ventanas. Se apreciará, pero ¿veis? Ya ha dado a Abraham la pasta, ¿veis? Y se han quedado súper, súper bien. Falta pintarlo nada más, las estufitas ya habrán también, las ha dejado limpias. Y mirad las de la habitación, que las tenía llenitas, mirad. Se han quedado súper, súper bien. Mirad, ¿eh? Esto falta de pintarlo y ya está. Y ya os digo, se han quedado súper, súper bien la habitación de Ainara igual. Y bueno, pues vamos a ir pintando, sobre todo el pasillo, las habitaciones. Y ya me lío yo a hacer lo que es la limpieza general. Y eso, chicas. Y poco más que contaros. Que mañana es el cumple de Aini. Y bueno, aunque no lo vamos a celebrar, solo pues me imagino que vendrá alguna gente a tomar café y a darle sus regalos. No lo vamos a celebrar como otros años, por desgracia, por la mierda esta. Pero bueno, no queda más del remedio. Hay que tener precaución, chicos. Ahora no hay que juntarse muchas personas. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Nada, ya los pimientos los tengo. Voy a poner a que se caliente la otra sartén. Para dejarla listo. Porque no creo que tarde mucho, habrán en venir. Se acaba de ir a recoger a Ainara. Que salen a las dos. Y poco más, chicas. Un día, pues como siempre, muy normalito. No sé si Ainara traerá tarea hoy. Supongo yo que sí. Y nada, pues eso. Ahora la tarea. Cuando se despierte de la siesta y merienda. Y nos iremos a dar un paseíto, me imagino. Ya veremos. Pues eso, lo que todas las tardes. A que salga un poquito en casa de mi madre con la bici. Luego saca con mi padre al perro por despejarse un poquito. Y poco más. Y nada, que voy a seguir con la tarea. Y nada, voy a ver la novela y a esperar a que Ainara se despierte para hacer las tareas que hoy trataré también. Y nada, luego merendará y nos iremos a dar un paseíto. Mirad, ya tengo preparada la merienda. Ainara, esto de la vaca que ríe, que la gusta mucho. Y un zumito de estos caribe. Y yo por aquí me echo mi cafetito. Y nada, cuatro galletitas, ¿veis? De estas de canela que me compré. Y mirad. Por aquí le he sacado la tarea Ainara que tiene que hacer, pues esta tarde. Vamos a ver qué trae. Y bueno. A ver. Y mirad, aquí le he sacado la tarea de hoy. Y mirad, esto lo han hecho por la mañana. Y lo que, como dice que no les ha dado tiempo, mirad. Le ha puesto que está bien. Y por aquí es lo que tiene que hacer esta tarde, que dice que han hecho mucha tarea y no les ha dado tiempo. Así que esto es lo que tiene que hacer hoy. Así que nada, la voy a llamar para merendar. Y mirad, ¿quién se ha despertado? Hola, Ainí. ¿Qué tal ha dormido tu siesta? Bien. Y nada, vamos a merendar. Que Ainara trae tarea. Y le ha puesto la seño un bien. Porque la ha hecho muy bien, ¿a que sí, Ainí? Y mañana, ¿de quién es el cumple? ¿Y qué te regalarán? Yo que sí. ¿Estás contenta? Mire que mala la carne. Sí, estamos viendo Mercos Central. Ainí, ¿y tú de qué quieres la tarta, cariño? Creo que no sé de qué yo quería. ¿De Lady Bow o de Frozen? No, no sé de qué pasa. Es verdad. Vale. Y habrá que comprar una vela de un número 6. Sí. Porque ya las otras no nos valen. ¿A que no? Sí. Bueno, vamos a merendar para hacer la tareita. Y luego nos vamos a dar un paseo, ¿vale? Vale. Bueno, chicas. Y ya nos vamos a dar un paseo. Hace bastante airecito. Y mañana encima llueve. Va a hacer muy, muy mal día. Sí. Y mañana es tu cumple. Y eso, chicas. Y ya os digo que va a hacer súper mal día mañana. Y ahora hace bastante aire. Venga, que viene un coche. Y eso, chicas. Que vamos un ratito donde mi madre a pasar la tarde. Y luego a prepararse para mañana. ¿Verdad? Sí. Bueno, chicas. Son las 8 y 10. Y nada. Le voy a hacer a Inara unos naves. Y yo no sé qué cenar. Si un poquito de paté. O no sé. No sé, no sé. Ahora mismo no tengo nada de hambre, la verdad. Y como ha sobrado pan, seguramente, pues eso, me haga un pequeño bocadillito. Hola, Ini. Hola. Como mañana es mi cumple, estoy muy contenta. A ver. Porque es tu cumple, ¿a que sí? Sí, es mi cumple. 6 añitos. Ya voy a ser mucho más mayor. Claro. ¿Más que tú? No, hija. Más que yo no. Y eso, ¿qué le voy a hacer a Inara? Nada, ponte el pijama, cariño. A Inara se va a poner el pijamita. Y yo luego me bañaré. Os voy a editar el vlog de mañana. Y poco más, chicas. Hay que acostarse pronto porque a Inara le cuesta mucho levantarse. Así que... Voy a ponerme a hacer la cena. Y... Y eso, a... A prepararnos para mañana porque como le cuesta tanto levantarse. Y nada, mañana voy a limpiar toda la casa bien limpia. Porque habrán, como sabéis, a limpiado las estufas. La de arriba y la de abajo. Y también ha dejado ya preparado para pintar lo del modo que os he comentado. Que eso, chicas, si tenéis eso, habrán creo que lo ha explicado bien. Y vais a poder hacerlo así muy, muy bien porque se quita. Y la verdad es que las humedades, ya sabéis que son súper malas. Las personas, por ejemplo, que tenemos asma o sufren de problemas respiratorios. Los hongos, las humedades y todo eso van fatal. Y yo os aconsejo que hagáis eso, que se queda súper, súper bien. Además, Abraham me la dejó muy, muy bien. Y nada, luego nos liaremos a pintar. Bueno, Abraham va a pintar. Y yo me voy a liar con la limpieza general. Que creo que os lo he contado esta mañana. Ya ni me acuerdo, la verdad. Tengo una cabeza. Y, ah, por cierto, no sé si cenar los yogures estos. Mira, estos, los griegos estos de jengibre y limón. Que tienen una pinta. Tienen que estar súper, súper ricos. Lo que pasa es que, no sé si los habréis probado vosotras. Pero yo recuerdo, si no recuerdo mal, que el jengibre pica un poco. Y bueno, ya veré, a ver si me gustan o no. Y eso, que voy a hacer la cena y nada. Y ahora, nos vemos. Y mirad, ya le he hecho la cenita y nada. Por aquí tengo los nagues. ¡Ay, ni! A cenar. Por aquí una copita de chocolate. Mirad, ya se han preparado unas palomitas de estas. Y mirad yo, el yogur griego este de limón y jengibre. Y bueno, aquí os voy a editar el vídeo para mañana. Me voy a liar con ellos mientras cenamos. Y eso, chicas. No se me haga pesado. Y bueno, chicas. Ya son las 10 menos 20. Hablo bajito porque acabo de dormir a Inara. Y me voy a poner a recoger... Bueno, a envolverla los regalos porque se me han olvidado. Yo y mi cabeza me dejó el papel de regalo a Bran preparado. Y se me ha olvidado completamente, chicas. Así que le vamos a dar los regalos a la hora de comer. Cuando venga del cole y eso. Y se lo vamos a dejar ahí en el sofá para que ella lo vea. Y nada. Y eso vamos a hacer. Y mañana Bran va a ir a por la tarta. Porque la quiere de Ladybug, que la gusta mucho. Así que va a ir a por eso. A por platos y cucharas de plástico. Y qué más, qué más. Ah, y a por la vela, claro. La vela de los 6 añitos que cumple. Y nada, chicas. Yo me voy a bañar ahora mismo. Voy a terminaros de editaros el vlog. Que me queda ya muy poquito. Prácticamente menos de la mitad. Y me voy a duchar. Lo voy a acabar primero mejor. Voy a acabar primero de editar el vídeo. Lo voy a dejar exportando. Y en eso que se exporta, ya me voy yo duchando. Y voy a ver el programa de Telecinco de Madres. Que la verdad es que está bastante, bastante bien. Bueno, yo ya lo he visto, la verdad. Lo he visto antes. Y está muy, muy bien. Pero bueno, me gusta verlo. Y creo que voy a ver eso. Y nada, mañana será otro día. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.